Hola que tal, bienvenidos de vuelta a Ghost of Tsushima, la última vez estábamos revisando la primera misión, misión general, estábamos sacando un poco más de información acerca de algunos eventos y bueno la idea es continuar el proceso, en este caso voy a continuar con el audio en español, voy a poner los textos en inglés para facilitar algunas cosas, vamos a ver cómo avanza esto, entonces la idea general es que el juego es bastante bueno, tiene mucha historia, bastante buen sistema de juego, etcétera y bueno vamos a ver entonces qué podemos encontrar, la última vez también habíamos sacado la habilidad para poder asesinar de manera secreta, digámoslo así, entonces ahorita la idea es ver cómo podemos avanzar, samurai, evasión, children charge, acá, ajá, ajá, ok, ajá, entonces, ajá, entonces, ajá, ajá, entonces, ajá, water, wind, moon, ok, y, bueno, entonces, nada más vamos a ver cómo avanzar, quiero una parte específica, entonces vamos a ver cómo avanzarla, a ver, entonces, dónde está nuestro, está nuestro, estamos por aquí, ajá, vamos a ir más o menos aquí, entonces, vamos a ver primero este signo de interrogación que es, y luego avanzamos, entonces vamos a acá primero, 40 metros, un zorro, un zorro, me imagino que hay que seguirlo, vamos a ver a dónde nos lleva, se va, se va, se va, ya, lo alcanzamos, qué hermoso es este juego, definitivamente, me sorprende la calidad de los gráficos, y la facilidad con la que puedo cagar, me estaban diciendo que es precisamente por cómo tiene... todo, trabajar, ok, hay un mini templo para honrar al... ok, tenemos un nuevo hogar para poner accesorios, ah, ahí está, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ah, ok, se pueden poner varias cosas, ah, este es como el que sacamos, ok, ahora quería ir para acá, pues bueno, me recuerda mucho a ver si este asunto, vamos a ver si funciona, ya morí, no, no morí, vamos a ver si puedo recuperarla, hubiera sido buena idea que no cayera caballo caballo vamos a seguir subiendo No, no puedo subir. Ok. Vamos a intentar subir. Punto de técnica. Ok. Técnica. Ok. Tres libras mongole. Ok. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está resonando? Ok. ¿Listo? Vamos para acá. Estoy muy acostumbrado a subir con X. No sé si fue el blastopods o el último sesión script que jugué. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Mucha vez he encontrado aquí. Acá no tengo una lámpara. No puedo ir nada. No, no hay nada. Ah, sí. Había algo ahí. Sí. Ok. Vamos a seguir avanzando. A ver..... Vamos a ir a ver. ¡Desafíenme! ¡Dónde fue el adventista! ¿I Mikey? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por otra vez, vamos a ver cómo se ve. No, bueno, aquí... ¿Listo? Acá vamos a ver. Estaba así, ¿no? Campo de sobrevivientes. Me complace ofrecerle mis servicios. Si tiene cuero que le sobre, puedo ofrecerle algo a cambio. Ok, municiones. Ok. No, solo lo mejor para usted. Ah, ya. Lino por... Adiós. Que los Kami lo protejan, mi señor. Mi madre creía que Inari era mi guardiana. Cuando nací, vio un zorro que perseguía a los ciérnagas fuera de casa. Es que sabía que los zorros son los mensajeros de Inari en nuestro mundo. Siempre que vea uno, sígalo. Eso haré. Gracias. Fue lo que acabo de hacer. Por cierto, déjenme arrancar algo que había olvidado. Entonces... Se va a ver medio extraño, pero... Ya mando un segundo. Ajá. Está lanzando ahí algo. Ja, ja, ja. Pequeño software. Pero vamos a ver. Entonces... Listo. Estamos listos. No, no estamos listos. Ja, ja, ja. Pequeñas dificultades técnicas. Entonces... Cerramos esto. Y... Listo. Ya estamos perfecto. Aunque este fue el sol ahora. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, tenemos por aquí... Más información. Buen día, señor Sakai. Disculpe, mi señor. Pero se ve... Cansado. Ha tenido muchos problemas. No me creería si te lo dijera. Pero sí, me vendría bien un descanso. Visite a mi hermana en termas, Hiyoshi. Cuando me enfermé, insistió en que me bañara ahí. Sentí que volví a la vida. Justo lo que necesito. Ok. Vas a estar bien. Señor Sakai. Buen día. Todo lo que vendo es útil. Señor Sakai. ¿Sobrevivió a la invasión? Así parece. ¿Nos conocemos? No, mi señor. Pero lo vi marchar a la batalla. Acepta este regalo. Si lo usa, dicen que un espíritu lo guiará hasta lo que está buscando. Tú también podrías usar eso. No con los mongoles en la región. Pero si lo lleva hasta unas flores, traigamelas. O a otros comerciantes. Podemos crear tintes con eso. Lo recordaré. Gracias. Ok. A ver. Vestido de viajero. Ok. Si trae un poco más, es todo suyo. Solo para que se vea diferente, ¿no? Creo que lo han dicho. No es suficiente. Ok. Sombreros. Ok. Puedes buscar nuevas locaciones para buscar cosas. Ok. Un segundo. Vamos aquí. Un segundo. Vamos aquí. Listo. Ok. Entonces. Pues creo que ahora sí podemos ir a la nueva misión. en el dinero. Ah... Flores desconocidas. wuuhh... Ok. 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 es mero ok ok ah ajú mmm Territorio mongol Ok Territorio mongol Se reacomoda Quede acá Ok Vamos a ver entonces que sería buena idea hacer Vamos a continuar Ok Vamos a hacer esta misión Ah ok Te lleva listo Ya vi como ha hecho el caso Ok entonces esta mi pequeño caballo Vamos a Zora Bien Zora Eh ¿Cómo Ana? ¿Para dónde era? Ah nada más quiero ver Ok No pero quiero ver Ajá Ok Ok 20 Control Ah ok Y esto no se puede aumentar Ok Máscara Vamos a la media Máscara BAMMASCARA Deja No hay que seguir con la planta No hay que seguir con la planta VAMONOS, HORA! ¡Barre! y como bajó ¡Barre! A ver Termas, Hiroshi Quizás en la posada sepan dónde está el Sensei Ishikawa Ok, vamos a pasar por cerca Debo estar aquí en la casa Seguramente Sí, debo estar aquí en la casa Y... Permisión también No quería hacer eso, pero bueno Ok Ok, entonces eso fue lo que me hizo Records Flowers Ok Ok, déjame ver si puedo hablar con ellas No Vamos a hacer la misión entonces ¿Un samurái? ¿Vivo? ¿Un samurái vivo? Busco al Sensei Ishikawa Creí que había muerto en Comoda No fue así ¿Dónde está su dojo? Pasando el bosque ¿Puedo mostrarle el camino, mi señor? ¿El Sensei no luchó en Comoda? No Vino al pueblo a buscar suministros al día antes de la invasión No dijo una palabra Siempre fue reservado Iba a huir, desgraciado Mi señor ¿Las historias del Sensei Ishikawa son ciertas? ¿Qué historias? Dicen que vende un barco pirata con una sola flecha El barco no Pero le disparó a un capitán pirata desde la costa Acabó con toda la flota No querría cruzarme con un arquero así ¿Usted merece morir? Espero que no, mi señor Entonces está salvo de Ishikawa El dojo del Sensei está ya en el risco Ah, ya lo vi Entonces, vamos Ok ¿Por qué no me pongo? Puedo seguir solo Una última pregunta, mi señor ¿Por qué el Sensei dejó de ser el maestro de arquería del Clan Nagao? Nadie sabe Qué raro Dejar de servir a un gran señor por... Esto? Sí Ok Vamos Vamos a ver El dojo del sensei Yo el dojo del sensei Digo ese, está bien Hubo una pelea aquí, mejor echo un vistazo Alguien quedó herido Se quitó la flecha Ok Ah, a lo mejor lo mataron No, es que me haya querido ir Sangre seca La pelea fue hace mucho Quizás el sensei está en su casa Ay Dios Que no veo nada Odio no ver nada Creo que A ver, déjame ver lo del HDR rápidamente Ajá 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 No, vamos a... Ok... ¿Y a dónde lo encuentro en su casa? ¿Es ahí atrás? Ok... Tiene cara de que es ahí atrás Un hogar humilde para un samurái ¿Cómo me llevo las manos? A ver... Veamos qué pasó Ah mira, me está esperando ¡Alto ahí! ¿Sensei Ishikawa? ¿Quién? El joven Sakai Sobreviviste a Komoda Y sin su arco, Sensei Me atacaron bandidos en el camino ¿Usted cree que van a regresar? A un samurái nadie lo sorprende Su arco está bonito Siento lo del señor Shimura Era un gran hombre Está vivo Lo capturaron los mongoles Hay esperanzas Por eso he venido Ayúdeme a salvarlo No puedo Mi aprendiz desapareció Especialista en arco Lo ayudaré a buscar Y juntos liberaremos al señor Shimura No te quedes atrás, Sakai Vamos a ir con él entonces La historia de Sensei Ishikawa A ver... ¿Quién más escapó de Komoda? Nadie sabe ¿Hay otros que puedan ayudar? Además de nosotros No sé Será mejor que lo averigües rápido No podemos liberar a tu tío solos Puedo ayudarlo a buscar a su aprendiz Puedo encontrar a Tomoe solo ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? Ninguno, es campesina Pero es mejor arquera que cualquier samurái Mejor que tú, Sakai La última vez que lo vi fue hace 10 años Viniste a estudiar conmigo Lo recuerda Recuerdo a los aprendices que rechazó Y en cambio, aceptó a Tomoe como aprendiz Tú parecías prometedor Tomoe era una prodigio No les dejo No les dejo No les dejo Tras de un No les dejo No les dejo Está congelado Parecen tanukis borrachos Lucharon bastante bien en Comoda Hasta un tanuki atraparía a un tigre dormido Cierre, eso sí es cierto Ok El rastro de Tomoe continúa aquí Ven Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama Esa patrulla debe venir de ahí Está cerca de las termas El pueblo será el próximo a caer Algo pasó aquí Una emboscada Echa un vistazo Sangre Pero no mucha Nadie murió Ok, lo firieron entonces Un carcaj japonés Un regalo Para mi mejor aprendiz Ah, se lo vio él Ok, ok, ok Ah, fuego Arroz y mijo Sin comer Fue un ataque sorpresa Me iban a comer Tengo lo peor ¿Qué habrá pasado? Tomoe nunca dejaría ese carcaj A menos que la persiguieran O capturaran ¿Con qué fin? Interrogatorio Tortura O peor Tal vez le hagan lo mismo al señor Shimura El miedo es un arma, Sakai Que los mongoles no lo usen en tu contra Sorprendiz ¿A dónde se la llevarían? Fuerte, Nakayama Fuerte estás, Sakai Debí luchar en cómoda contigo Fue mejor que no Perdimos a muchos ¿Por qué fracasaron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales Te equivocas Lo vi con mis propios ojos La puntería del arquero no está en los ojos Sino en cuerpo, mente y espíritu Uf, está colgado, ¿no? Alto Tenemos que hablar ¿Qué sucede, Sensei? Este arco Fue un regalo del señor Nagao De hace años ¿Su papá? Es un arma hermosa No Por supuesto que lo es Y a mí nada me duele más Que un arco perfecto Mal usado Es un honor que me lo dé a mí Yo no dije que te lo daría Prueba que sabes disparar bien Muéstrame Y te lo prestaré Pruébalo antes de ir a la batalla De engaño moderado Y para sacar las flechas Apunta al farol más cercano Ok Bower Ok ¿Dónde sea? A mayor distancia del objetivo Más cae tu flecha Ok Ah Para la flecha Bien Ahora uno un poco más alejado A la izquierda Concéntrate, Sakai Me estoy acostumbrando No No hagas que me arrepienta ¿Y agregar un arrepentimiento A su lista? No entiendo No, no entiendo cómo A ver Pongo Y dice que cae la flecha La suelto Y no da Tarda mucho en soltarla No sé Ah Es que cambia Ok Mira No pues no Bueno Tiene que estar una hora A ver Ya Es que ¿Cómo saber Qué distancia cae? A ver Ajá Ajá No Aquí voy a pasar una hora Ya vámonos ¿No? ¿No me puedo ir? ¿No? Es que le está pegando Al que no Qué símbolo Por eso es que no me lo está marcando A ver Nada mal Dios mío Veamos si puedes acertar En el más alejado Bien, ¿eh? ¿Cómo lo sientes? Como si estuviese hecho para mí No es así Así que cuídalo bien Vamos Ay A ver Esto No me gusta Un arco como este A ver Rápidamente Ok Nueva arma Ok Opciones Verosidad de cámara No Ah, creo que era esto ¿No? Habría sido útil En cómoda Un buen arco Pero la victoria Es del guerrero No del arco No has visto Las armas de fuego De los mongoles Y aún así No han ganado Ah, eso tiene razón Fuerte Nakayama Espero que tu aprendiz Este adentro Desde arriba Veremos mejor Sus defensas Bueno Si tú lo dices ¿Dónde está? En la lucha Este lugar Es perfecto Buscaré la forma De entrar Y abrir la puerta Después los atacamos ¿Siempre te lanzas A la batalla Con el hakama A medio atar? ¿Tiene una idea mejor? Paciencia Sakai Los mongoles Enviarán hombres A buscar su patrulla perdida Cuando abran las puertas Atacaremos Cuanto más tardamos Más peligro Corre Tomoe Puede cuidarse sola Investiga el campo De batalla ¿Qué podemos usar? Nidos de avispones Un disparo Podría provocarlos Los mongoles Serán atravesados Por aguijones Y flechas Ah, eso me parece Buena idea Esos barriles Podrían servir Ya lo averiguaremos Con un flechazo Esas lámparas Lanzarán chispas Y provocarán Un incendio Tienen muchos arqueros Son buenos Pero nosotros mejores Cuando se abran Las puertas Distrae al enemigo Y acribilla Y acribilla los flechazos Luego atacamos el fuerte Y liberamos a Tomoe Bien Ahora esperamos Ok Si tú lo dices Hermano Están abriendo las puertas Espera mi señal ¡Vamos! 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 Filéalos con sus ancestros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Bueninos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Camina! Vamos a coger todo lo que puedas buscarle... ¡Suscríbete al canal! 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 a Masako Adachi. Si aún vive, es una de las mejores guerreras de la isla. ¿Me cree? Ya lo tenemos. Muy bien. Tu leyenda crece. El samurái viajante. Viajero, viajera. Arma de fantasma. L, hierro, ok. Tácticas evolucionan. Puntos de técnica. Ok. Ok. Quería. Sinado. Ok. Kunae. Bomba. Ah, se quedan. Ah, se quedan. Ok. Listo. Se ve bien. Móvete. Espérame. Ok. Vamos a... Déjame ver. Arco. Ok. La ley de Masako. Road on the grass. Ok. Bueno. Vamos a dejar aquí. Y contamos con la siguiente misión en la siguiente grabación. Listo. Bueno. Pues... Cuídense. Dice Zora. Hasta luego. Hasta luego. No. 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 Gracias.